Hola amigas, ahora vamos a sacar la ganadora del sorteo y aquí están todos los comentarios que ustedes me dejaron, fueron a total 513 y vamos a copiar todos estos comentarios y vamos a usar esta página para sacarlos aquí, es una página que saca la ganadora al azar yo no voy a estar metiendo nada de manita aquí, así va a ser más que nada por suerte y ya acabando, ahora sí voy a sacar a la ganadora que va a ser, vamos a ver, va a ser Miriam Quinteros y ella dice hola quiero participar, ya compartí y he seguido todas las reglas, vivo en Maryland USA, yo creo compartí en Google y es Miriam Quinteros, ojalá y se comunique conmigo, si no voy a tener que sacar a otra ganadora le voy a dar unos dos días para que se comunique, ok Miriam comunícate y aquí estoy checando en Google que si compartió el de Lupita, compartió también el video de Lady que aquí está arribita compartió el de Mio y el de Angie también, entonces si compartió todos los sorteos que nosotros estábamos haciendo entonces está muy bien, gracias amiga por compartirlo y bueno entonces Miriam por favor mándame un email a selekisabelyaho.com tienes dos días para que te comuniques y cuando lo hagas estaré haciendo algunas preguntitas para saber si eres la verdadera Miriam y bueno amigas muchísimas gracias por participar en este sorteo y por favor no se me pongan tristes que estaré haciendo más sorteos más adelantito por mi propia cuenta que tengo muchas cositas que regalarles y para que tengan otra chanza más de ganar y participar conmigo entonces nos veremos hasta la próxima, bye!